Dishonored ¿Qué me contáis? Está todo lleno de trampas esto, eh Hay muchísimas trampas Alguna me comió, eh Lo que pasa es que... ¿En serio? No tengo para curarme, eh Y solo me comió una bomba Hay que quitar todas las trampas Por ahí arriba hay trampas también Y hay que pasar por el mercado nocturno de nuevo Hombre, podría usar esto para que se comieran las trampas, eh Aquí hay una que creo que le he quitado Hay algunas bastante ocultas que no se ven, eh Ahí arriba hay trampas ¿Puedo tirar a este para arriba? No Vale Tengo que pillar una reliquia que imagino que va a estar arriba Si no, ¿por qué cojones va a haber trampas ahí, no? Si, yo creo que lo mejor va a ser subir Si puedo, claro ¿Por qué no me deja? Pues nada, uso el poder, tío Vamos a quitar estas Vamos a quitar estas Esas también Allí veo otra De hecho veo dos Pero esta no le veo cuerda ni nada Es aquí Es aquí Seguramente esté aquí La... En la caja fuerte esa Joder Nunca he visto un edificio con tantas trampas, eh Puede que haya un talismán aquí, ¿no? F5, que no quiero comerme una trampa Vale, es la figura esta Sanguijuela del vacío A ver que hace sanguijuela del vacío Creo que voy a crear algún talismán más, ¿no? Sanguijuela Cuando uses semblanza a matar un objetivo despremenido, aumentará la energía del vacío No, semblanza yo no lo uso nunca Vamos a destruir algún talismán Y creamos otro Lo que pasa que... ¿He destruido alguno de los que llevo equipados? No Entonces realmente si no los llevo puestos Si no los llevo puestos me va a dar un poco igual, ¿no? Crearlo, ¿no? Vale, pues esto está mirado Los contratos en teoría están hechos Supongo que me pagarán al final de la misión A ver, una apuesta arriesgada Este ya me ha pagado Pero me ha dado la recompensa también ¿Sería ese talismán que hay ahí? Al álvaro este le he puesto en la silla Así que este supongo que me lo darán después Y este igual, ¿no? No pone que se lo entregue a nadie la carta ni nada ¿Qué cojones ha puesto aquí tantas trampas, tío? Vale, pues ya lo único que queda es ir al mercado negro y pirarnos Me mato, ¿en serio? Joder ¿Me mato de esa mierda de hostia? Pues si no estaba alto A ver, yo salto eso y me mato Pero coño, Billy Manda huevos Pues nada, tenemos que pillar otra vez esto O ya lo he pillado Vale, ya lo he pillado Bueno, sí, sí, estaba alto, ¿eh? Pero no sé yo si como para matarme Ahí, entre lo que están quemando, no creo que haya nada, ¿no? Vale Pues el mercado estaba... No recuerdo dónde estaba el mercado Por aquí no A ver si me deja de dar lagazos Vamos donde Billy y supongo que de Camilo lo encontraré Eh... Hola Oye tú Esta zona está restringida ¿Cómo te atreves? ¡Huelo la energía en ti! ¿Qué coño voy a pagar? Va un poco lagueado, eh O sea, los he matado No sé ni como, porque con el lag que llevaba Aquí me abre el forastero Así se llama la misión, un agujero en el mundo Hay un talismán por aquí Ahí arriba, ¿no? Supongo que por aquí Supongo que por aquí Recuperación ágil Si me gusta Creo que... Fabricaré Recuperación de las caídas No está mal, eh No está mal Lo que pasa es que no me sale rentable Quitarme otro, yo creo Lonnie, ¿quién coño es Lonnie? Vale, vámonos No sé si habrá algo más por arriba Vamos a buscar el mercado Y nos vamos ya de la misión A ver el mercado si recuerdo dónde estaba ¿Qué pasa? Kurnie ¿Tú eres la que le ha mandado la carta al otro? ¿Qué quieres? Mi Lonnie Entró en ese edificio que tiene el cartel rojo Está muerto, eh Dijo que quería echar un vistazo rápido o algo Han pasado horas y no ha vuelto Ha muerto Lo siento, no salió con vida Pero encontré esta carta Supuse que la querrías Ah, no Lonnie Gracias De nada Por las molestias Aceptamos No sé qué coño me ha dado Rescata al ladrón Huye a las montañas Sí, bueno, esto es para la misión ¿Qué me ha dado? Supongo que basta, ¿no? Te perdono la vida, eh Acaba de morir tu marido o quien sea Y no estás como para que te maten Vale, ¿dónde cojones está el mercado negro? Tiene que estar por aquí cerquita, eh Puesto de Billy está ahí arriba El mercado tiene que estar por aquí Se ha quedado teatro loca Creo que era por aquí, no sé Creo que era por aquí, no sé Esto ya forma parte de la abadía Del conservatorio este ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Tal vez? No sé si es esto Sí, esto es Coño, pensé que estaba bajo tierra He vuelto He vuelto Dame talismanes y cosas que vayan quedando por aquí Equipo Esa no me interesa Esa no me interesa Y esto ya Me da igual, ¿no? El pasadizo ese A ver si puedo poner alguna mejora Aquí hay alguien armado y peligroso Granadas, granadas Vamos a poner este de las minas Un placer negociar contigo No ¿Qué hacen? Virote incendiario Disparo eléctrico Y esto, alcance de la mina de Garfio Antes mis clientes eran los visitantes del conservatorio Qué cosas tan exóticas me pedían Ahora solo me piden armas y baratijas No, vamos a comprar munición yo creo Hostia, salud no tengo, eh Debería comprar salud, eh No me da para comprar nada, ¿no? Esto Ten cuidado ahí afuera Lo mismo digo Pues vámonos Nos vamos a por el forastero Joder, se agacha, tío Que deja de agacharte Pensé que tendría más dinero, eh Pero bueno He cogido un par de cosillas Lo mismo, alguna mejora no tendría que haberla pillado Pues ya Ahora sí que nos vamos donde Billy No sé si me dejo algún talismán, algún algo Poco importa ya, eh Es ahí arriba A ver cómo subo Ah, tú eres la chala Puesto de Billy ¿Cómo cojones subo? A ver, puedo subir de ahí, ahí De ahí, allí No sé No sé No sé si voy a poder subir ahí, eh Sí Pero de aquí a dónde Ahí no me deja Creo que por aquí no es A ver Pone que es ahí arriba Cómo cojones se sube ahí Por aquí Por aquí Por aquí se sube Vale Pertenencias A ver la carta Se acabó el tabaco ¿Esta qué es? ¿Mi casa o algo, no? Vaya mierda casa Bueno, como todas las de aquí, eh Acabaré lo que empezaste, Dao 30.000 monedas Pues no mucho, eh Por Dao no es mucho La información La información podría estar en los archivos del sótano del conservatorio O en el despacho de la conservadora Estarán llenos de fanáticos de la vacía A ver qué dice Dao Afilábamos las hojas mientras esperaba Algunas mentes se obsesionan con algo Y no consiguen dejarlo Cienfuegos quería ver el vacío Bueno Quizás lo haya hecho ya Vámonos Ir a la cantera ¿No he matado civiles? ¿En serio? Qué raro Me han faltado talismanes, sí, era obvio Cuadros no había Oye, ¿y esta de las profecías por qué me dice que no? Se los tendría que haber entregado a alguien Pero no tengo ni puta idea de a quién Y al otro le he puesto y me dice que no, tampoco, ¿sabes? Déjale en una de sus sillas musicales y ya me ocuparé yo de él ¿Será porque he dejado escapar a la del sótano? No lo sé Si no, no, no me encaja En fin A ver si podemos pillar al forastero en este capítulo Yo imagino que será el último De todas formas, lo voy a jugar del tirón hasta pasármelo Porque no sé cuánto queda Si veo que se hace muy largo, pues hago una separación y este es el penúltimo Y dejo lo del forastero por el final Hay cierta oscuridad en el centro de todas las cosas Si piensas demasiado en ella, te cambiará Pero siempre está ahí, te espera Cuando estaba escondida, intenté olvidar todo lo que era Ahora pretendo cumplir mi promesa a un muerto Alguien que lo era todo para mí A veces aún oigo la voz de Daud resonar a través del metal de este miserable puñal Esto es lo más extraño e importante que me ha pasado Y eso es mucho decir Hay un complejo minero en el pico Shindere Tan oscuro que algunos no creen que exista Allí viven los de esa secta demencial Y protegen el único lugar que me puede llevar a enfrentarme al forastero Hace años, oía a Daud hablar sobre el vacío Un miedo que aprieta la garganta y doblega Pero ya no puedo abandonar ¿Qué nos quedará? Si desaparece el forastero Quizás un hombre se pierda en el vacío Pero esta noche Descubriré si aún puede sangrar Vale Pues no sé por qué dice que Daud es tan importante cuando lo ha traicionado Así que... Aquí es Si tanto le importase No debería existir Pero por lo que veo Es real Al menos de momento ¿Qué tal? El vacío se ha acercado al máximo a la superficie de lo real Inundándola y derramando todo el miedo y el poder Que la abadilla de Kidam intenta ocultar Has descubierto más que la mayoría Lo que hace es cambiar a el mundo Tú, otra vez Solía preguntarme si me hablarías Casi quería Todos los niños callejeros Los miserables desesperados al límite Todos ellos lo querían ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué a mí, ahora? Sabes que he venido a poneros fin a ti Y a esta secta repugnante Durante siglos la gente ha venido a este lugar buscando muchas cosas Eludir la muerte Conocimientos prohibidos Nunca están satisfechos Da igual cuánto saquen Ni los muertos hallan la paz aquí Encontrarás otra reliquia en el corazón de la secta Una pieza del dios antes de mí Encontrarás a la gente que me asesinó Cuando los conocí Tenían nombres Y ambiciones Ahora Vagan por este lugar Con las mentes atrapadas por terribles secretos Ocultando el ritual que me convirtió en lo que soy En el vacío me pusieron un puñal en la garganta y me arrancaron el nombre Encontraste el puñal Quizá puedas encontrar mi nombre en las vísceras de este lugar Si te molestas en buscarlo ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué quieres? Manolo no cree Ambos sabemos cómo una turba puede justificar un asesinato A los sectarios nunca les importó quién era yo o qué quería No volveré a hablar contigo La próxima vez que nos veamos Te enfrentarás a lo que me hicieron hace todos esos años En tu mente resuena todo lo que Dao quiere que hagas Pero he venido a decirte que puedes elegir Billy Laird Puedo elegir, matarle o no matarle Pero yo le voy a matar Registro de viaje Está cerca ¿Podré poner fin a su vida por eso? Vale, pues por lo visto va a haber gente por aquí Los sectarios estos, ¿no? Mata al forastero o encuentra otra forma ¿Dónde están todos? Eso digo yo Ya odio este lugar Creo que esto va a ser lineal, ¿no? Coño, que hay perros aquí Odio los perros, tío Por ahí nada Ahí hay una ventana Esto me hace daño o no, ¿no? Vamos por la ventana Hay un talismán cerca Minas... Vale Carta de un minero Tu hermano... Tu hermano ni al... Quien quiera leerlo que lo pare y lo lea Pero no me suena Que lo hiciera No la iria No me pasa a nadie Si la miraba No me lo pongo Ok, gente, he... ¿Puedo ver? Mejor... Hola Vengo a matar al forastero Este ha muerto también Era un sectario Así que bien muerto está Tenemos dos caminos Parece A ver si hay más gente por aquí Ya os digo que voy a ir bastante a saco Minas Vale, creo que este es el camino de las minas Lo que pasa es que abajo Imagino que comunica, ¿no? Hay un talismán por aquí A ver, vamos a usar presagio Marcamos ahí uno Está abajo Bueno, esto supongo que será para ir Pillando algo de munición y tal, ¿no? Antes de enfrentarnos Lo que me interesa sobre todo es algo de curación, ¿no? Está... Por aquí Está al otro lado Espérate, a ver si podemos romper esto Es muy útil también, ¿no? Para romper maderas en puertas Que no pueda llegar Ayer te vi salir apresurado de la biblioteca Has comulgado con el ojo Dime cómo te sientes Para mis estudios Sí Miré su centro Y me reconocí a mí mismo ¡Pobre loco! ¿Qué ha sido eso? Está fuerte, cabrón, ¿eh? ¿Y ese ha muerto también? Toma por culo, zorra ¡Aquí! ¡A mi lado! ¿Oyes eso? ¡En vacío, si sea tu nombre! El tuyo Vale, sí La puerta esa era la que comunicaba Aquí tenemos un ascensor Y por abajo Curación Un poco más Vale, vamos a mirar primero La puerta esta A ver qué hay aquí Si es que se puede abrir ¡Hija puta! No me deja, ¿eh? Joder A ver No, no puedo matar Aquí no veo que haya nada, ¿no? O sea, pillar pasta ahora Me da lo mismo A ver esto Donde me lleva Tenemos aquí gente Silmografías ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es familiares? ¿Alguien busca problemas? Voy a echar un vistazo ¡Pondré fin a comisar No dispares Fácil, hombre, fácil Fácil, sencillo Y para toda la familia Menos para los niños Claro Creo que esta es la ruta correcta ¿Qué me cuenta aquí el forastero? Ahora lo verás Vale, este es el ascensor Que comunicaba Pues se tiene que poder pasar por aquí Oye, no tendré que pegarme con eso, ¿no? ¿Qué coño me vas a matar? Espérate, vamos a probar una cosa Bueno, no era lo que quería probar Espero que el bicho ese que haya salido No tenga que pegarme con él, ¿eh? Esto ya yo imagino que todo comunica Todos los caminos Al vacío ¡Hijaputa! Toma por culo Oye, esto es grandecilla ¿Hay alguien ahí? Sí, yo Una cama Matices del vacío Que suele venir a comerme una pera, ¿eh, coño? Dame eso, anda Eh, reflejos Eso puede ser muy útil, ¿eh? A ver, agilidad no la puedo quitar Voy a quitar este Bloquea para desviar proyectiles Ese está muy bien ¿Qué te cuentas aquí, forastero? No me deja, ¿no? Funciones y responsabilidades de los recién iniciados Hacer la colada Limpiar Tirar la basura Preparar la comida Grabar dictados y copiar notas Mantenimiento del equipo técnico Y llevar los registros y colaciones Toma por culo Compañeros Guardianes de la cámara Ritual ¿Qué está pasando? Toma por culo A esta le voy a hacer lo mismo A volar Hay dos allí Y ese también Eh, no me dispares, hijoputa Para eso te disparo yo a ti, ¿eh? No debí, ¿no? Es que Es la manía Usted perdone, señora Vacío Para allá 60 metros Esto no me lleva a ningún sitio Supongo que será por aquí abajo Donde estaban estos ¿Tú qué opinas? ¿Es por ahí? ¿Es por ahí? Es por aquí, sí Vaya tirano, ¿eh? He sido yo Haces aquí unos destrozos En un momento Que vamos No lo creo Joder, toda la gente aquí Adorando al fuera Cero, tío Hay uno allí Dos ¿Qué coño dos? Hay un huevo Sentó el ojo ¿Le daré o fallo? Sentó el ojo también Qué pena que no haya sido Cinemática con esa Vale ¿Qué me queda? Vale Esos creo que están paralizados ¿Eh? No muertos Oh Muere Y eso tampoco, ¿no? Aquí hay gente inconsciente Este Muera Hola Hola Y conmigo menor Espéreme Qué guapa esa, tío Esa ejecución me ha molado Vale A ver el cuadro Si me dice algo el forastero Me ha visto a través de aguas oscuras Pronto me verá Con claridad Yo te veré con claridad Vale A ver si entramos ya al vacío Está para allá Pero por aquí no puedo ir Así que habrá que bordear por aquí Tirándome por aquí Tirándome por aquí abajo Tal vez Supongo que sí Lo que pasa es que aquí hay gente muerta Significa que ya he pasado por aquí ¿Vacío o para allá? A ver Si vemos la entrada Vale, vale Por ahí arriba es Por aquí Y desde aquí me teletransporto para allá, ¿no? ¿Quién sois vosotras? Que está pegando a la otra, ¿sabes? ¿Y tú? Maldita Vaya, menuda sorpresa Un toque del forastero Muere, zorra Cómete la pared Eh, que no has muerto el juguete Ahora Vale ¿Dónde está la entrada? Por aquí arriba Estos son los que mataron al forastero Según ha dicho La secta, vamos Te observa, sí Acabemos con él Claro, el ojo que te ha dado Nos vamos al vacío Logro el ojo del muerto ¿Estamos en el vacío? Sí Es el ojo del forastero La entrada Es como mirar el mar bajo las olas ¿Habrá enemigos aquí? ¿O solo...? Tiene una llave Las últimas notas de Malchoidi Llave de Malchoidi Vale ¿Cuánto lleva el forastero Ahogándose en el corazón del vacío? Pasa fuerte Malchoidi Hostia, ahí hay un bicho Ven conmigo, hijo de puta Vamos a pegarnos tú y yo Los bichos del vacío Oye, no seré inmortal Hostia, que te mata de una Te mata de una hostia Su padre Creo que voy a pasar de él Es que no sé si se puede matar Y si me tengo que pegar con el forastero Tampoco me sale rentable A ver ¿Por aquí puedo bajar? Por aquí me mato seguro Hemos entrado por el ojo Así que habría que ir por aquí Hay bichejos, ¿eh? Oye, estás en medio de mi camino, cabrón Y se teletransporta De una hostia te mata No me puedo pegar con él Estos de una hostia Te dejan guapo, vamos Vale, pues creo que va a haber que usar sigilo aquí, ¿eh? Tenemos ahí Caja fuerte El forastero estará acojonado o algo Porque voy a matarle O lo mismo se la suda Y lo está deseando Hombre, yo en su caso Tanto tiempo ahí Condenado en el vacío y tal Casi que Le abriría la puerta, ¿eh? Dejarme en paz Hay que pasar de ellos, ¿eh? No puedo pegarme Tenemos talismán cerca No puede ser guardada ¿Por qué? No me deja guardar La combinación de la caja fuerte Podría relacionarse con esos símbolos Vale Ahora pensamos Guardando La marca del forastero Va a ser la clave Pero claro, hay mucho símbolo Tiene un 6 9 6 9, 6, 2 Diario de Machiodi 27º día del mes del gran frío 10º día del mes del gran frío Eso ya lo sabía yo O sea que Hay que estar muerto aquí, ¿no? Bueno, Dow ¿Cuál me han dado? Esta, ¿no? No, esa no ¿Qué cojones me han dado? Creo que esa del vacío Vale, audiógrafo La topografía del vacío Necesita que la realidad Le suministre el material básico que reflejar Sin embargo, hay un lugar Que no tiene referente en nuestro mundo Aunque seque el vacío Ve nuestros corazones Mis compañeros la llaman ¿Y cuál es el nombre real? Algunos dicen que es una cuna Otros una tumba El forastero reside allí Es sacrilegio incluso acercarse a la puerta de ese lugar Y hasta el mismísimo vacío lo mantiene cerrado a los ojos de los vivos La cámara ritual existe fuera del tiempo Entrar sería tan fútil Como prohibido Yo pienso entrar Solteas para otra época Mi investigación de este alfabeto antiguo continúa Restos de sus cualidades fonéticas Se conservan en nuestros escritos más antiguos El idioma tiene más diptongos de lo normal Y depende de la diferencia de tono Para reflejar el significado Estos símbolos Sé que la propia naturaleza del vacío Los atraviesa Pero Es una lengua muerta O de los muertos Ya, ¿y cuál es el nombre? Quizás ese podría ser el título De mi próxima monografía Bueno, a mí de momento Lo que he jugado La DLC Me gusta más que el juego base Incluso, eh Que Dishonored 2 Me parece mejor La DLC esta Bueno, que no es una DLC Es un juego independiente Tenemos el forastero allí Vamos a por él, ¿no? Esta gente Te detecta rapidísimo, tío Me voy a caer, ya verás A ver quién pasa por ahí Vamos a pillar el ascensor Hombre Esperaba un vacío No sé Algo distinto Ahora no me deja darle ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja Oye, ¿cómo coño había subido yo aquí antes? Por aquí A ver, quiero pegarme con gente Pero que no sean Que no sean bichos de esos, eh A ver, forastero No, qué poquito te queda Noventa metros Más o menos Aquí de fuera Va a haber gente, ¿no? Cuánto lleva el forastero Ahogándose en el corazón Del vacío Espero que para matarle Puta máquina de mierda, tío Espérate A ver si me la puedo quitar F5 No le hace nada A mí me mata Pero no se come la trampa Creo que hay que pasar en sigilo Quieras o no, eh Bueno, este no creo que sea muy difícil Pasar en sigilo A ver si lo pierdo ¿Dónde está? Está allí, vale No, hay dos, coño Vámonos A la cámara ritual Los bichos esos están muy chetados, eh La cámara ritual Está aquí Lo siento A 200 metros Bueno, vamos a hacerlo esto del tirón, eh Porque No sé cuánto durará Pero Es el final del juego ¿Qué es eso? ¿Puedo tocar el agua, no? Es que me da un poco de mal rollo Tocar el agua, eh A ver Puedo Creo que se sube por aquí, ¿no? No Por aquí Forastero, voy a por ti Ahí estás Ahora todo ha desaparecido El vacío lo va eliminando ¿Qué te cuentas, Daud? ¿Daud? ¿Por qué has venido? ¿Qué eres? Míranos Atrapados aquí Una eternidad en el tajo de un carnicero Esperando la caída del cuchillo Solo queda esto de mí Daud Estoy aquí Mírame Conozco ese nombre ¿Qué nombre? Si no he dicho ningún nombre Había sangre Máscaras y espadas en ristre Bill y Lark ¿Recuerdas cuando me odiabas? Y me has seguido al vacío Has traído el puñal No puedo herirle No puedo hacer nada Solo tú puedes matarle ¿Cuánto he esperado aquí? Demasiado Seguramente si esto se larga mucho Haga una división Y lo haga en dos partes ¿Es esto lo que de verdad quieres? ¿Se lo merece de veras? Se lo merece ¿Sabes cómo acaba esto, Billy? Encontré otra forma El forastero estuvo vivo antaño Pasaba los días en las calles De una ciudad olvidada Estos sectarios le arrebataron todo Incluso su nombre Pero yo lo conozco Su nombre es la marca Solo los muertos pueden leerla Si se lo devolvemos Si se lo devolvemos Será libre Vivirá el resto de sus días Como un hombre cualquiera La marca La marca No Tienes que matarle Y lo haremos No me puedes pedir esto, Billy No después de todos a los que ha herido Ante todo lo que hemos hecho Tienes razón Te hice una promesa Tenías razón Te hice una promesa No te traicionaré Acabaré lo que empezamos ¿Y ahora si hablo con él? No, esto es lo mismo ¿Qué hicimos? Nos permitió defender No puedo dejarlo con vida No puede quedar con vida Demasiado tiempo jugando a ser un dios Los Sinojos y la abadía se desplomarán sin el forastero Forastero Mírate Esto es lo que intentaba ocultar la abadía Lo que querían saber los Sinojos Estoy en el centro del vacío Y no eres un horror al que deba enfrentarme y combatir Estás a mi merced Pero siempre has estado a merced de gente malvada, ¿verdad? Dijiste que debía elegir Bueno Vine a hacerlo Chao, forastero No he cambiado de opinión, cabrón de ojos negros No te mereces esto Nadie lo merece No he cambiado de opinión He visto lo que querías que viera, cabrón de ojos negros Y no cambia nada Asesinar ¿Y qué pasa si hablo con Daud ahora? Vi a la secta que le hirió Llegó a morir en sus manos Mírale No fue elección suya Nunca pidió este poder Entonces ponle fin Acaba con su miseria si le compadeces Será un futuro mejor que lo que le espera ahí afuera No puedo devolverle a la calle No puedo devolverle a la calle Allí solo le espera sufrimiento Le congresí a ti y ahora Forastero, hasta luego Así es como acaba Así acaba siempre Ya veo Ya veo No quedan opciones Ya está Has cortado el nudo para el centro El resto se desmoronará El mundo cambiará por fin Quizás el mundo sí Nosotros no Los asesinos No cambian No cambian, ¿no? Logro decidida No Deicida O sea, vaya el hombre más raro por logro, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar Quizá no sea justo Pero no se me ocurre nada que lo sea Sé que los culpables no tienen su merecido El cabrón de ojos negros no lo tuvo Pero con ese puñal en su corazón Sal de las cuentas Murió por la gente que retorció con su magia Sectas, brujas y asesinos Por toda la locura y el caos que causaron Por Daud, por mí Y después de todo Sigo siendo solo una asesina Tengo muchas dudas Pero sé que algunas cosas son ciertas Ya no existe el forastero Y ahora El mundo cambiará de forma inimaginable Pero el vacío sigue ahí Resonando más allá de lo visible Y no queda nadie para decidir a quién tocará su magia y a quién no Bueno pues Adiós al forastero El forastero Quieras o no Desaparece Le mates o no le mates Deja de ser el forastero Lo que pasa es que la muerte del forastero Quitaría como una posible continuación de Dishonored Un Dishonored 3 Si lo hubiera Sería ya más bien una precuela O algo así Pero no una continuación Creo que continuación desde este punto Sin forastero no sería posible O sería posible sin poderes O no sé Una cosa muy rara Pues nada Juego acabado A mi gusto Ya os digo Mejor que el Dishonored 2 Hostia Talismores casi ni uno Mejor que el Dishonored 2 Pero bueno Yo sigo quedándome ahí con el Con el primero El primer Dishonored Y sus DLCs Sobre todo las brujas de Brickmore Para mí Insuperable Pues nada Lo he subido en Caos Elevado Seguramente más adelante En un tiempo Ya lo suba de nuevo Pero en Caos reducido Y perdonándole la vida al forastero Para ver cómo acaba todo Y eso De momento Esto acaba aquí Y poco más Nos vemos en el próximo